Este encuentro requiere la disposición personal de entrelazarse con otros, de conocer a otros distintos y entre todos ir reconstruyendo este tejido social. Entender lo que es vivir en amor Es súper importante en realidad que las comunidades estén afiatadas, que se conozcan. Si no somos empáticos con el otro no se pueden lograr estos lazos. Lo que estamos haciendo aquí y ahora es aprender a discutir desde la bondad. Para mí lo entretenido es que hago que toda la gente cruce la comuna por dentro y se conozca y se vea y se olfatee. Y se sonrían y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!